y los pajaritos a veces si no están acostumbrados a los móviles para ver si poniendo un sistema para sujetar el móvil en la jaula poder grabar un poquito ver lo que hacen como vaya en su muda así luego comenté tengo un poquito a verlos en el vídeo y bueno pues me gusta de vez en cuando pero bueno ahí se ven algunos de los pollos de las primeras puestas que van avanzando la muda bastante bastante rápido porque los que menos muda avanzada tienen son son pollos que acabo de separar hace cuatro días pero realmente los que más tiempo llevan separados pues están ya bastante 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 pulidos de la muda vale hay algunos ya que ya se les ve bastante el cortito por el pecho y bueno pues poquito a poco se van empezando a funcionar hay algunos que están de menos tiempo y realmente pues bueno yo revolotea para allá para acá ahí está ese platito ya que ya va blanqueando la espalda ya tiene el pecho lila y bueno pues poquito a poco poquito a poco ellos van cogiendo color es una vez que tarda mucho en mudarse porque el demanda yo creo que es de las sabes que más tardan en mudas ya que por lo que queríamos nosotros aquí que son una disabilita las isabelitas en apenas un mes y medio aproximadamente como muchos dos meses tienen ya la muda perfectamente completa de hecho tenemos aquí unos pueblos que los hemos separado ahora un mes o por ahí y ya prácticamente están mudadas las plumas pero esto se los ve están viendo perfectamente que están empezando a cambiar los colores van muy lentos ya son de las primeras puestas que son de últimos de septiembre otros son de octubre los seis de noviembre de las primeras puestas pero de diferentes parejas evidentemente y se están viendo que bueno pues que se asustan un poquito del móvil porque no están acostumbrados a los movimientos bruscos pues bueno se me asustó un poquito pero nada no tiene nada grave con los baños y no va a haber ningún problema pero va un poquito a poco haciendo sus colores un poquito a poco y ellos irán avanzando tranquilamente sin ningún problema de nada hay que darles tiempo tranquilidad buenas proteínas vitaminas de todo tipo para que ellos pues poquito a poco pues vayan ellos cogiendo sus colores porque es un proceso muy largo y duro un proceso largo y duro ya que para ellos eso es como una enfermedad porque tienen que abrir los polos caen las plumas viejas a la nueva entonces esto es hasta que no hacen su segunda muda no son puyos ya adultos para echar una pluma un poquito un poquito débil y no es todavía la auténtica cuando ya por ejemplo el pájaro ya sobrepasado el año y ya es más fuerte ya aguanta mucho más todo yo por lo menos aquí desde desde que los llevo criando desde mi punto de vista es así yo los noto perfectamente que ellos van cogiendo más cogiendo fuerza según hacen la segunda muda que es cuando realmente les veo yo más potentes cuando ellos tienen la segunda muda vale la primera muda es nada es para coger un poco de color más que ponerse ellos ahora estamos ahí con la siguiente puesta y bueno pues vamos viendo como ellos van haciendo bien tanto bastante bien los machos están pisando bastante bien ellos ahora mismo suelen pegar un bajón cuando cambian mucho las temperaturas entonces hay que tenerlos preparados para que cuando vaya a pasar eso que no les pase porque ya por las experiencias de los años pues ya tienes que estar preparado para esas cosas porque si de años anteriores tú no has practicado todo eso todos esos errores pues al fin y al cabo nunca vas a adelantar nada siempre vas a estar con ese retraso de que nunca aprendes porque según se te va abajo porque falla cuando y todas esas cosas entonces que están muy preparados y tener pues la artillería necesaria para que ellos no recaigan tanto el macho como la hembra cuando te tenga el bajón y no pisa bien y tal es un problema porque ya si la hembra te empieza a poner se empieza a hacer desgastes y ya no es el plan del que tú empiezas a criar con la temporada ya te vas dando cuenta de que madre mía que pasa aquí y esto no es cuando yo empecé lo más que pasa que no mucho huevo huevos huevos no están pisados regallados como quieras llamar de gente que los llama así se tiene que ir dando cuenta vale y ahora hay un par de empresas o tres que son nuevas que están empezando ellas a querer ya se les nota mucho como estiran la cabeza y levantan la cola por encima de lana porque ya ellas ya van cogiendo su progresión en celo y al final empezar a hacer hacer su trabajo pues una pequeña explicación sobre lo que realmente experimentamos en nuestra cría y la verdad que nos está funcionando muy bien este año ya que bueno están siendo apoyos fuertes pollos bonitos buenos no de competiciones porque nosotros no competimos no nos gusta criar sacar colores diferentes variación y sobre todo y para mí lo más importante para nosotros es la salud si ellos están bien de salud están fuertes eso es lo que a mí me motiva a llegar a criarlos yo cuando veo un pajarito enferma o que se empieza a debilitar no sabéis muy bien el porqué por muchas vueltas que le dan pues realmente de pegate un bajón también porque estás haciendo todo lo posible para que ellos estén todos los más sanos del mundo y un movimiento que tal pues bueno no estás acostumbrado los móviles pero bueno ellos se acostumbran todos poquito a poco bueno por lo que iba diciendo y te pega un bajón no porque hay veces que no te pueden enfermar sin saber las razones tienes que estudiarlo y ver cuál es el problema y dónde está y evitarlo intentar evitarlo lo antes posible para que no vuelva a ver ningún error en ningún otro apoyo o ningún adulto y estar así pues como están estos vale con ellos trabajarlos el día a día y que ellos se sientan a gusto y las chisabéritas pues nada las chisabéritas no podemos hablar nada porque ellas estando bien y estando bien cuidaditas pues te criarán todo lo que le eches que le metes una cigüeña pues te la van a criar un decir un ejemplo pero vamos son unas pajaritas que está igual que tengas tríos que tengas dos machos que tengas tres que te van a criar bien lo que no puedes meter siempre en ningún momento dos hembras un macho porque se empezarían a poner las dos como me está poniendo a mí entre siete y ocho huevos pues imagínate el nido sería eso vamos un nido de perdiz más que de isabelitas entonces si hay gente que quiere hacer dedicarse a hacerlos con tríos tendría que meter dos machos y una hembra o tres machos no digo que lo vayan a guiar mejor ni peor yo tengo aquí una hecha de tríos y si me los cría muy bien pero me lo ven igual que las otras no veo ninguna diferencia de verdad yo he probado y hago mis pruebas para ver cuál cuál es el resultado de cómo ellos evolucionan por ejemplo de cría natural a isabelitas hay una pequeña diferencia una pequeña diferencia que yo sí que lo noto aquí en los míos que es que la isabelita no suele alimentar a los pollos tanto con semillas de de mijo o al piste o lo que le pongas de semillas suele ser de tirar más de pasta de cría sin embargo el diamante de bull es todo lo contrario si luego hacer la prueba y te fijas bien te vas dando cuenta de que el diamante de bull en el buche cría natural tiene más semillas no le ves la pasta de cría como cuando estás creando con isabelitas es la única diferencia lo bueno y lo malo que le puede aportar a eso es que en la pasta de cría con echan los proyectos adecuados para los pollos y los ganan los van a probar antes porque en el diamante de bull es imposible lo tienes que hacer en el agua ya que ellos son más de alimentarlos con semillas y ahí están ya ellos muchos repasando ya sólo le ponemos un poquito de maíz del amarillo molido y se lo comen bastante bien hay que acostumbrarlo claro como todo pero bueno se lo comen bastante bien vamos a dejar ya de grabar el vídeo porque bueno lo vamos a dejar aquí tranquilos para que ellos vayan comiendo y y bebiendo todo el agua que le hemos puesto con el estombo team para la muda bueno vamos a poner este vídeo y ya iremos viendo un poquito el proceso de la muda como avanzan y el tiempo que tardan en muda desde que ellos se han destacado porque lo tenemos apuntado en los libros y cuando termine la muda vamos a poner un vídeo de el tiempo que nos han tardado en mudar los pollos desde el destete nos va a dar igual vale si es amarillo si es clásico si es plata vamos a hacer lo que es sobre el tema del proceso que ha tenido en la muda el pollo que hemos separado desde el tiempo de la separación ya luego bueno ahora apoyos que muden antes o después ya depende a lo mejor de la alimentación y depende de cómo te gastó la diario una temperatura u otra o los baños más o los baños menos vale pero desde nuestro punto de vista vamos a hacer así y vamos a calcular más o menos el proceso que han tenido desde el destete a la muda y yo creo que estará alrededor de los tres meses tres meses y medio como un poco como poco es bueno chicos ya haremos otro vídeo hasta aquí la vida